Bailo contigo y siento la emoción De la emoción me quiero desmayar ¡A ver con la palma! Bailo contigo y siento la emoción De la emoción me quiero desmayar Cuando yo bailo contigo apretadita De la emoción me quiero desmayar Cuando yo bailo contigo apretadita De la emoción me quiero desmayar Dos Mueve un pasito de un lado para el otro Que todo el mundo se ponga a bailar Mueve un pasito de un lado para el otro Que todo el mundo se ponga a bailar Dos Sácalo a bailar Sácalo a bailar Sácalo a bailar Y viene el mambo Aquí, Sarita A mí me gusta un merengue bien sabroso Cuando se baila de adelante para atrás A mí me gusta un merengue bien sabroso Cuando se baila de adelante para atrás Sácalo a bailar Dos Sácalo a bailar Sácalo a bailar Sácalo a bailar Mueve un pasito de un lado para el otro Que todo el mundo se ponga a bailar Mueve un pasito de un lado para el otro Que todo el mundo se ponga a bailar Sácalo a bailar Sacado a bailar, sacado a bailar, sacado a bailar Y vuelve el mambo, aquí Mateo Sacado a bailar, sacado a bailar